¿Cuáles serían dos o tres claves para un manejo que nos permita ser más eficientes? Totalmente, sabemos que la rentabilidad de la ganadería pasa por tener una mayor producción por hectárea y básicamente para tener un terreno más pesado, yo creo que primero debemos mirar un poco la vaca. Sabemos que el destete es un único o dos momentos en el año donde el productor vende su ternero, donde vende su producto. Entonces sabemos que si llegamos con un ternero de mayor edad va a ser un terreno más pesado. Por lo que creo que uno de los factores principales es tener un terreno más grande al momento del destete. Para hacer eso debemos tener un servicio concentrado mirando hacia una cabeza de aparición. Creo que es fundamental el manejar correctamente la vaca y mirar la vaca nos ayuda muchísimo. Una herramienta simple como es la condición corporal es fundamental y la verdad tratar de llegarnos y anticiparnos a la situación porque sabemos que la condición al parto es lo que va a definir nuestro éxito reproductivo. Pero en estas condiciones es difícil hacer que un animal gane peso y la verdad que necesitamos tiempo, por lo menos con tres o cuatro meses de anticipación, saber qué podemos hacer con la vaca al momento del destete, por ejemplo, y saber qué camino tiene que seguir. ¿Cuáles serían las claves nutricionales de esta vaca que tiene que estar en buena condición? Claro, una de las cosas principales es conocer los forrajes y la cantidad de pasto que nosotros tenemos. Es fundamental saber esa calidad y ver si tenemos que hacer algún tipo de suplementación, si tenemos que hacer algún tipo de manejo en nuestro campo, como puede ser, por ejemplo, un rolado selectivo. Son herramientas que aumentan mucho la receptividad de estos campos. Y no solamente eso, sino también el uso del pastizal. Un mínimo apotreamiento o una colocación de aguadas en los diferentes lugares del campo ayudaría a utilizar mucho mejor ese pastizal. Y, por ejemplo, un pastoreo rotativo daría los descansos necesarios a ese pastizal para poder regenerarse y producir más materia seca. En las condiciones en las que estamos acá en Mendoza, que también están en parte de La Pampa, ¿qué tipo de pastizal se puede lograr? En esta zona, la verdad que es realmente complejo. Estuvimos hablando con Sebastián, la gente del INTA. Nos comentaba que son pocas las pasturas que en el momento de llorado se pueden llegar a adaptar. Y una de las pocas que lo hace y no siempre lo puede hacer es el pasto llorón. Tiene un límite de 500 milímetros, 400-500 milímetros, pero en algunas zonas, si se encaja al momento justo, en alguna época ideal, puede implantarse. Y la verdad que es una alternativa para zonas donde los pastizales que tenemos no son de mucha calidad o no son tan palatables. ¿Y cuál sería el peso óptimo que ustedes están buscando en este manejo para los terneros? Bueno, la verdad que tenemos mucho para crecer. La zona, para tratar de aumentar los índices reproductivos, se usa bastante lo que es el destete precoz. Es una herramienta muy interesante, pero la verdad que no está puesta en foco el ternero, sino en tratar de mejorar la vida de la vaca. Lo ideal sería, tratando de conservar mejor la vaca, que llegue a un punto de mejor condición corporal, tal vez aumentaríamos un 20% al momento de preñez y eso nos haría aumentar de un 20% a un 25% el peso de nuestros terneros. No solamente por la cantidad, porque se van a preñar más las vacas, sino porque van a ser más cabeza. Y como te decía, es importante tener un ternero más viejo al momento del destete, porque va a tener por lo menos unos 15 o 20 kilos más seguro.